...el judío, con Flavio García, el judío. Se va la tejanita, la tejanita. Se viene la tejanita, la tejanita. Este es el Tacoma, el Tacoma. El Tacoma. Muy bien, la tejanita ocupa el carril derecho, el carril de para, la tejanita. El carril de para, la tejanita. El Tacoma ocupa el carril izquierdo, el Tacoma por el carril izquierdo. Tacoma, el carril izquierdo. Y el judío, con Flavio, ocupa el carril central. Distancia, 200 metros. Muy bien, ahí va el judío, ahí va el Tacoma, allá está la tejanita. Y con ese imagen, vamos a ir a los chutis. Y Gani, y el mejor. Bueno, son 252 metros. 252 metros. Tejanita, judío. Y Tacoma. Todos estos potrillos son hijos del culichi, un garañón, un fino, hijos del culichi, un garañón. De agarración de Jure. Son hijos del culichi. Es que la tejanita es, estoy igual a tejanita. Un garañón. Bien. Bien, Ramón Coronado. Se encuentra un garañón, Ramón Coronado. Flavio, en el judío. ¿Un topo? No sé, no sé. Bueno, aquí están los varas. ¿A qué los varas? Si ganan los huevos. Que le pegan a la verga. Mira. Agarran para allá. Agarran para allá y dejála para acá. ¡Ele pelado, güey! ¡Buena, güey! Los timbales de cura de Villalpando, pum, catapum, chin, chin. Gori, 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 chirin, chin, chin. De Villalpando, pum. Iban sonando, pum, catapum, chin, chin. Gori, 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 chirin, chin, chin. Iban sonando, pum. Y que suene, que suene, palo, ángeles. Los timbales del cura de Villalpando, pum, catapum, chin, chin. Gori, 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 chirin, chin, chin. De Villalpando, pum. Iban sonando, pum, catapum, chin, chin. Gori, 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 chirin, chin, chin. Iban sonando, pum. Los timbales del cura de Villalpando, pum, catapum, chin, chin, chin. Gori, 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 chirin, chin, chin. De Villalpando, pum. Iban sonando, pum. ¡A la tambora! ¡Jeje! ¡Uh! ¡Y se le dio a la tejanita! ¡La tejanita le dio a la ganadora! ¡La tejanita! ¡Hola, saquetero! Con tres cuartos. Le gana el judío. El judío blanquea, por supuesto, al otro. ¡Eso se le dio! ¡El judío!